La Diputación, nuestra labor aquí, hemos venido para acompañar a nuestros productores o gobiernos que tienen presencia en la feria, a grupos importantes de empresas que están expandiéndose, que están abriéndose hacia el resto de España y también al ámbito internacional. Y la labor, ciertamente, la Diputación es acompañar en toda esta labor, promocionar nuestra provincia, promocionar nuestra alimentación, nuestra gastronomía y nuestro objetivo es hacer que estas empresas crezcan, su impulso internacional o su empuje hacia el mercado internacional sea más fuerte y acompañarlos en todo el camino que van a ir desarrollando a lo largo de este tiempo, porque al final este es un escenario perfecto para crear las relaciones que pueden ser el germen de un futuro proyecto importante, como puede ser, pues hemos estado con un importante inversor chino que tiene intereses en España y en concreto en Segovia. Nuestra misión ha sido presentarle a Segovia, promocionarle a Segovia, invitarle a que nos conozca in situ, invitarle a que deguste Segovia, a que disfrute de un día de Segovia y así puedan sentir el interés que nosotros tenemos que despertar. Segovia ya, sin duda, es una tarjeta muy importante de España. Y Cándido es la tarjeta de Segovia, pues casi todos los chinos que vienen a España, sí o sí, hay que pasar por Segovia, por Cándido. Pues mira, conozco a Florencio, conozco el jamón de un pan, pero nunca ha llegado a probar un jamón cortado por Florencio de un pan. Entonces, hoy me ha parecido súper interesante, nunca he pensado en el jamón que tiene tanta cultura. Para mí, como si fuera un delicioso jamón, pero claro, a partir de ahora, pues conozco más este jamón y conozco más la cultura de jamón. Bueno, todavía es todo para la industria cárnica. Llevamos desde el año 86 en el sector, sobre todo en Segovia, que sabes que hay mucho jamonero y mucho de chorizo. Y ofrecemos todos los servicios integrales para ellos, principales, para el sector agroalimentario. Estamos aquí presentando un producto nuevo que hemos importado de Canadá. Somos los distribuidores para España y Portugal. Y es un producto de polibretano puro de vestuario reutilizable. Y la verdad es que estamos muy contentos, porque es una cosa nueva y está gustando mucho. Y ha venido mucho cliente potencial y se están yendo muy contentos, con lo cual tendremos a ver del final el resultado, pero de momento estamos muy contentos. Pues hemos venido a esta feria porque es una feria especializada en carne. Nosotros buscamos ese cliente, esa persona tan especialista y que trate el producto bien como nosotros lo hacemos. Y hemos venido a presentar nuestros productos frescos y nuestros elaborados y cómodos. ¿Y cuáles son? ¿Nos puedes explicar un poquito? Pues uno de nuestros productos de estrella es el jamón duro. Nosotros somos el jamón de cerro de resmo. Y nuestras ollas tradicionales, un producto muy de la zona de Castilla y León, pero que a nosotros nos da muchas alegrías. Porque cuando la gente lo prueba, la verdad que repite y te gusta. Estamos aquí como en una especie de mix-shop, en una especie de tienda tradicional. ¿Qué tal está yendo la feria? La feria está yendo muy bien. El cliente que viene es un cliente muy profesional, que es lo que buscábamos. Y estamos en esta especie de carnicería porque nosotros tratamos el producto, nos dirigimos al público detallista y tratamos el producto como si fuese una joya. Y creemos que este tipo de segmentos siempre mejor va a tratar el producto y por eso estamos en un sitio tan junto. HolaFuze es una nueva empresa que hemos creado desde el grupo alimentario Copese. Y es para gestionar una nueva línea de negocio que vamos a crear una vez que hemos adquirido un centro cárnico de Bambilla Castilla, que tiene dos líneas de superficie y de pieza, tanto de cerro como de bambuno. Sí, hemos venido a presentar la empresa y la imagen de marca, tanto nacionalmente como internacionalmente. Y hemos creído que esta feria daba todas las características para poderlo. Un pintor, un pintor, un pintor, un pintor, un pintor. Cedro, pasa. Que nómais que estaba ya. Jajaja. Jajaja. Jajaja.